Muy bien, seguimos trabajando, hoy día nos toca con el homeópata y naturista con Manuel Poblete de Madre Tierra que va a compartir con nosotros entonces también la instancia naturista donde usted puede ir de a poco cuidándose olvidemos que acá las enfermedades no se entregan inmediatamente sino es un trabajo que hace preventivo para que usted vaya entonces observando su salud a través del trabajo de ideólogo que le entrega de ideología que le entrega a don Manuel Poblete ¿Cómo está don Manuel Poblete? Excelente don Francisco, buenas tardes, muy bien ¿Han enfriado los cambios climáticos? ¿No han acostumbrado acá en la zona? Sí, aquí el clima me trata mejor que en el norte así que no hay ningún problema, pero bien ahora Muy bien, muy bien Bueno, hoy día el tema decía usted que son las vías energizantes para que también la gente opte una manera sana de lubricarse Sí, me pareció interesante conversar acerca de la bebida energizante un poco más su aspecto negativo que otras cosas porque hace días atrás visitando a una señora me encontré con una lolita más o menos de 15 años tomando bebida energizante y resulta que las bebidas energizantes están hechas para deportistas y son justamente para energizar el organismo para darle más fuerza otras son para aportarle complementar la pérdida de minerales que haya podido experimentar la persona con el ejercicio fuerte pero eso es para deportistas Y hay que quemar esas calorías una vez que consume estas bebidas Claro, entonces el tema está en que hay muchachos jóvenes y personas también con una vida sedentaria que están utilizando estas bebidas y la verdad es la creencia de que están haciéndolas de oro o sea, estoy tomando una bebida energizante para sentirme bien, para estar dinámico la verdad es que es terriblemente perjudicial consumirla si es que no hay un ejercicio de por medio porque es para recuperar aquellos minerales que se pierden en el curso del ejercicio así que es importante que nuestros amigos y amigas entiendan que la bebida energizante es para el ejercicio no se puede estar tomando en cualquier momento puesto de que una bebida energizante está hecha fundamentalmente de elementos como la cafeína que es un estimulante, un excitante, un irritante un estimulante del organismo también están hechos con este elemento verdad, la taurina que es otro producto que es el aminoácido que se utiliza allí y no olvidarse de que la cafeína no solamente está metido en el café también están estas bebidas energizantes dentro de las cuales se le publicita mucho que es un producto natural pero que no va a crear conflicto pero tiene cafeína como la guaraná por ejemplo la guaranina es un tipo de cafeína que actúa exactamente igual que en la cafeína del café entonces es importante tener presente esos datos y entender que está bien tomarlo cuando se necesita pero no cuando se necesita ahora, ¿cuánto al día? bueno, depende del ejercicio también pues si el individuo hizo un buen ejercicio se sudó bastante perdió bastantes minerales está bien recupérese con una bebida energizante o isotónica también que es la otra variable pero hay que tener cuidado la gente joven y la gente sedentaria de no consumirlos ¿por qué? porque estas bebidas actúan igual que es el equivalente a lo que hace el campesino con el buey si el buey no tira la carreta porque está cansado porque ya se ha burlado de caminar ¿no es cierto? va y le mete la vicana en la costilla y el buey siente el dolor allí ¿no es cierto? del clavo sobre su carne entonces el buey tira pero tira porque tiene un estímulo extra muy fuerte, doloroso allí que lo obliga a empujar a tirar entonces de alguna forma la cafeína o estas bebidas energizantes ¿verdad? hacen ese trabajo de energizarlo de empujarlo y por otro lado como le digo las bebidas isotónicas también que están dentro de este paquetito que a veces no se toma conciencia de por cuánto tengo que tomarlo y para qué tengo que tomarlo también si hay un exceso de minerales es peor que no tenerlos una carencia de minerales es peor que no es tan compleja como el exceso de minerales en nuestro cuerpo entonces ese es un tema que tenemos que tener presente tenemos que conversar lo que tenemos que saber ¿ya? de que el ¿cuánto se llama? las bebidas artificiales son complejas sin embargo hay algunos productos ¿no ciertos naturales? para que podamos compensar ese tema y también educar a nuestros amigos que radio escuchan de que hay otras bebidas que actúan como una bebida ¿no cierto? energizante sin el riesgo de que nuestro cuerpo sufre algún menoscabo Don Manuel a ver yo no he consumido todavía es llamativa la latita ¿cierto? la forma por supuesto pero ahora habría sido el ideal haber comprado una especialmente para encontrar cómo viene la preparación de esta idea ¿usted tiene conocimiento de cómo viene preparado eso? tiene colorante tiene saburizante tiene preservante ¿no cierto? tiene conservante todos esos vantes son bastante dudosos ya lo otro es que los azúcares que traen también algunos de ellos son son todos artificializados entonces si bien en cierto organismo produce una respuesta pero es una respuesta artificial también si estás estimulada si se siente más dinámico se siente más alegre el individuo se siente más juvenil hay una sensación de vitalidad allí no es porque su cuerpo está en buenas condiciones sino que es porque lo estoy exigiendo a que se sienta de esa manera no Manuel bueno fuera de lo que usted dice que trae esta vida energizante y es mezclada más encima con el alcohol claro no un alcohol tampoco que digamos que es calidad sino un alcohol que está vendiéndose sobre todo para la juventud muy barato yo ahí la verdad respecto a los niveles de alcohol no estoy muy seguro pero indudablemente que los conservantes actúan tan perjudicialmente como ese tipo de como se llama como esas concentraciones alcohólicas que traen allí pero el tema del azúcar es grave es complicado ¿me entiendes? el tema del color es complicado ayer esta lolita de 15 años 16 años que estaba tomando esta bebida ¿verdad? más encima viene con colorante venía con tartracina y la tartracina ¿no es cierto? es un componente comprobado ya casi casi ya sin lugar a dudas de que produce una variedad de cánceres complicados en el organismo y efectivos o sea realmente se consume ese producto en exceso y en los laboratorios donde se han hecho experimentos efectivamente los animalitos estos que son utilizados ahí ¿verdad? como conejillos de India han presentado cánceres reales y producto específicamente de uno de ellos de la tartracina que es uno de los colorantes que más más se utiliza y son de naturaleza como le digo cancerígena entonces niños tomando eso un elemento que no necesitan ¿verdad? indudablemente que es perjudicial que no es una que no es una claro en el día dos, tres y quizás más claro entonces ella me decía no, si yo me tomo dos de esta al día pero de agua y le decía a la mamá que ella tomaba agua claro pero al conversar ¿no es cierto? y de manera sorpresiva resulta que no era agua muy bien Manuel vamos a una pausa que tenemos especial y ya retomando seguimos compartiendo Radio Polar con el patrocinio del Fondo de Medios del Gobierno Regional presenta conociendo el origen de los nombres de lugares de la región algunas toponimias del sector de la comuna de Torre del Paine se deben a los antiguos expertos recorredores de campo que conocían a fondo estos sectores de la provincia de Última Esperanza Sierra Baguales fue impuesto este nombre por los vaquianos que capturaban caballos salvajes que deambulaban por esos lugares los indígenas tehuelches les denominaban Carl Huerne que significa muy antiguo Paso Vaquiano Zamora y Corral de Zamora se nombró a dos sitios que recordaban a Santiago Zamora que acompañó a exploradores chilenos y argentinos Zamora arribó a la zona en el año 1868 traído por el gobernador Oscar Viel el vaquiano falleció a la edad de 90 años en los campos de Laguna Blanca Radio Polar con el patrocinio del Fondo de Medios del Gobierno Regional presentó conociendo el origen de los nombres de lugares de la región son las 16 horas 17 minutos bien seguimos después de esta posita cortita seguimos compartiendo con Don Manuel Poblete cierto de Madre Tierra no se olviden que el teléfono es el 612 24 31 62 Don Manuel sigamos entonces en lo que estábamos si pues estábamos acerca conversando acerca de este tema de la bebida energizante ahora también es importante no solamente hablar del aspecto negativo de esto también para el deportista anda bien anda bien cuando hay bastante exceso bastante desgaste anda bien para el primer momento pero tampoco tiene que ser un hábito porque no es un producto que vaya a incorporarse la idea de consumir algo para estar bien es que ese producto se transforme en cuerpo y todos y todos los productos químicos indudablemente pasan por nuestro cuerpo producen o imitan el efecto de un producto natural y después hay que eliminarlo porque no se transforman en nada a diferencia entonces de los productos naturales estos se incorporan al cuerpo y si uno siente energía si se siente bien si se siente recuperado si se siente animado es justamente porque el producto ha incorporado al organismo al sistema un elemento un principio que hace de que el cuerpo funcione justamente a un nivel superior entonces dentro de ello es importante recordar por ejemplo el famoso té verde que se usa mucho para bajar de peso para depresión y todas esas cosas pero son productos que tienen principios activos que hacen que nuestro cuerpo funcione en mejor forma ya sea relajando si es que estamos estresados o ya sea entregándonos una energía más pura o estimulando a los organismos que funcionen de una manera más natural lo cual va a incidir en que yo me sienta mejor también tenemos nosotros otro producto que se puede consumir permanentemente y que nos va a dar mucha vitalidad que es el polen el polen de abejas que hoy día viene en cápsulas viene granulado viene a veces también complementado con miel el polen es un elemento remineralizante vitaminizante es un producto completo en el se encuentran todos los elementos necesarios para que el organismo funcione bien durante el día de tal manera que incorporar el polen ya sea a las verduras ya sea a una bebida a un jugo al agua va a ser extraordinariamente útil y la miel es buena en todos los aspectos se hace indudablemente que sí incorporado con la miel anda muy bien la diferencia está en que usted lo toma pero no va a andar a tiro parado como un palito no va a ir incorporándose al cuerpo el producto y va a ir potencializándolo cargándolo de una energía natural que le va a permitir al individuo rendir mejor también está el ginseng el ginseng esta hiervita o esta raíz oriental que representa o que asemeja el cuerpo humano curiosamente la raíz es igual que el cuerpo humano también tiene esa propiedad de aportarnos un tipo de energía muy especial que a nosotros nos hace sentirnos vital alegre dinámico jóvenes completos con energía de todo orden porque lo bueno de estos productos es que no se focaliza solamente en un sector de nuestro cuerpo para ponernos más despiertos sino que también actúa de manera integral así entonces si estoy triste la energía para poder alegrarme está ahí si estoy agotado psicológicamente o físicamente la energía está como se dice biodisponible en nuestro cuerpo y el organismo se encarga de tomarlo y hacer que sigamos funcionando o que nuestro cuerpo responda a las exigencias del momento entonces de esa forma hay productos naturales que nos sirven mucho también tenemos este otro producto más nuestro más latino acá que es la maca se dice que la maca este tubérculo esta papita digamos que crece allí en la cordillera de los Andes sobre 2000 2500 metros igual están cargados de un tipo de energía bastante particular que hace de que nosotros nos proporcione un tipo de energía muy especial la maca igual viene en tabletas viene en polvo verdad que también puede incorporarse en los líquidos en las ensaladas en las sopas en nuestros jugos y tomarlo sin ningún problema porque eso no va a producir una saturación comer tomar mucha maca no nos va a crear una enfermedad como que si tomamos mucha bebida no es cierto energizante o una bebida isotónica entonces la gran ventaja del producto natural es ese que se transforma en cuerpo entonces de ahí que yo creo que es muy conveniente que a nuestros amigos de la radio nosotros les comentemos esto y les demos estas pautas para que vayan incorporándose un poco a la idea de que el alimento que estén consumiendo también actúe como medicamento hoy en día este concepto se está conociendo científicamente como alimentos como alimentos medicamentos alimentos medicamentos es decir que justamente el alimento tenga además de una propiedad no es cierto de aportarnos energía aportarnos elementos para que nuestro cuerpo funcione bien también actuar como un medicamento para que este dicho antiguo que es de los griegos verdad de que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea su alimento sea una realidad y hoy en día es posible porque tenemos tantos productos tantos productos alrededor nuestro en el mercado acá que podemos nosotros buscar entre ellos el que más se adapte a nuestro gusto que podemos nosotros si estamos cansados si estamos estresados consumir suficiente té verde consumir suficiente maca consumir suficiente ginseng o inclinarse más a la miel o inclinarse al pole o inclinarse a la jalea real que es otro producto maravilloso resucitan muertos estos productos cuánto tiempo no es rápido esto pero más o menos cuánto tiempo podemos encontrar resultados cambiantes dentro de nuestro sistema normalmente dentro de la semana el organismo ya incorpora a su sistema cualquier producto dentro del segundo o tercer día ya el producto estarlo tomando una o dos veces al día por eso normalmente se toman tres veces al día los productos naturales ya forma parte del cuerpo y uno empieza a notar los cambios así que en un plazo de una semana sí se notan cambios el problema está en que la gente no se siente eufórica pero después de unos cuantos días oye hace días que me siento como bien estoy despertando mejor no sé ya no alcanzo tanto en ese sentido porque es un aporte un aporte y como es natural y es amigable con el cuerpo no hay una explosión de energía y de salud sino que simplemente se va mostrando como un día más liviano más agradable ¿no es cierto? una mejor tolerancia al entorno ¿entiendes? una mejor adaptación también al entorno a los problemas a los gritos a los ruidos al movimiento a la concentración de gente hay mucha gente que a ellos les molesta eso respuestas más pasivas ¿no es cierto? más tolerantes más comprensivos duermen mejor duermen mejor claro y como dijeran por ahí los loros antiguamente cuando se le empieza a alargar el paso en que esparce el pelo es porque están realmente bien bueno un poco así actúa muy bien muy bien muy bien Manuel que importante eso que entrega usted porque al final la gente de zona de Pesca en el campo no escucha de repente esto que entrega usted es un soporte para ellos que tenemos contacto ah ya entonces es un soporte que usted puede entregar a través de la comunicación así que en Madre Tierra también lo pueden ubicar al 612-24-31-62 por si acá quiere tratarse de alguna manera o lo que explicamos porque no le va a entregar el soporte y decir usted tiene esto sino que eso usted lo va planteando con el tiempo conversando con la persona viendo que cuál ha sido la dificultad que ha tenido dentro de su vida y por ahí usted le genera cierto que tiene que consumir claro ahí se orienta realmente acerca de cuáles cuáles son las pautas que tiene que tener en el diario vivir para poder acomodarse a su tipo de máquina que tiene porque hay máquinas que necesitan bastante proteína y nunca es tarde claro que sí pues nunca tenemos un a ver sacaron los los retornos por favor venga a buscar acá una carrita de retorno para Don Manuel porque habían tres y ahora falta uno a ver claro falta uno pase nomás pase nomás busquémonos ya estamos que nos vamos a ver si puede pasar la cámara a la calle ¿sí? a nuestro paseo Boris para que entonces le entreguemos el contacto no pase nomás entonces no más ahí si estaba por allá si cortó uno cortó uno tres pero ahora hay dos ahora sí hazlo buenas tardes buenas tardes si era para el caballero si lo podía hablar un poquito con respecto a ese producto que tiene madre tierra que es para los huesos como un ostro artrito o algo así no sé cómo es flex articular exacto si era así cortito si era el más o menos bueno es un producto que es bastante interesante puesto que nos apoya en cuanto al tema inflamatorio o sea si hay inflamaciones y articulaciones anda bastante bien así que puede tomarse con toda confianza por otro lado también contiene magnesio cloruro de magnesio tiene un antiinflamatorio un regenerador de tejido aporte vitamínico así que es interesante utilizarlo de manera que en el tiempo vaya creando material como para que en el organismo no se vaya aumentando aquel elemento degenerativo bajando un poco la acidez de la sangre ordenando las funciones ¿verdad? hepáticas renales todo eso apoyando al organismo en ese sentido la verdad es que hablar específicamente sobre eso es como amplio ¿me entiendes? pero indudablemente que es un producto que puede tomarse con toda confianza en aquellos casos en los cuales el degeneramiento no es tan grave porque indudablemente ningún producto o hay muy pocos productos que pueden trabajar en esos casos pero indudablemente en aquellas personas que si todavía tienen movilidad anda bastante bien porque las va a ayudar a desinflamar lo cual va a quitar el dolor va a actuar sobre el dolor va a permitirle poder movilizarse durante el día también un poco más tranquilamente lo cual va a poder realizar un día más normal y también este va a permitir poder proteger la articulación proteger allí los cartílagos va a rebajar un poco la acidez que es la que se concentra en las articulaciones y que va produciendo los dolores las inflamaciones y el desgaste así que es un producto bastante interesante que en otras instancias se habla mucho acerca ¿no es cierto? nuestro amigo Leopoldo Moreno habla mucho acerca de los productos en forma específica con testimonio y todo eso pero por ahora decirle que es un producto confiable bastante completo que a mí me gusta y yo lo uso con la gente no solamente porque es tema de tierra sino porque realmente es un producto que da respuesta el jueves es posibilidad que sigamos hablando de ese tema para nuestro amigo porque en sintonía el próximo jueves también podemos hablar de la artritis que nos llame nuestro amigo que nos llamó para que nos cuente por qué está pasando qué situación por algo que tenemos antecedentes ya se nos vino la hora encima así que el jueves entonces quedamos con ese para entregarle toda la herramienta a nuestro amigo que nos llamó nos comprometemos ya muy bien don Manuel muchas gracias usted que esté muy bien te ruego don Manuel Poblete homeópata y naturista de madre tierra el teléfono 612-24-3162 hacemos una pausa ya estamos de regreso con Poetas del Mundo